Ayer lo que se hizo en la matalena, gracias a Dios fue porque lo trajeron a tiempo, le salvaron la vida, los procedimientos que le hicieron, pues eso le salvó la vida, porque él ha perdido toda, completamente toda su sangre. Estamos acá en la cardiovascular de Florida Blanca y anoche fue un tiempo muy duro, muy angustioso. Llegamos casi que sin vida porque la ambulancia también se varó. Ay Dios mío, todo ha sido terrible para mí. Mi niño, pues afortunadamente alcanzamos a llegar y se hicieron dos cirugías anoche. Tenía seis orificios en los intestinos. La cirugía de los intestinos fue muy exitosa. La cirugía que le hicieron en la vena también fue un éxito. De todas maneras, el niño perdió toda su sangre, estaba debatiéndose. Lo último y también que el anestesiólogo me dio anoche, como a las dos de la mañana fue que él está reaccionando muy bien a todo lo que le están colocando y que hay que esperar y tener confianza en Dios, pues porque él es el único que puede determinar lo que ha empezado. Estamos esperando un milagro creativo que lo único que puede hacer es posible es Dios y que su pierna reaccione. Yo pido, estoy siguiendo oración, yo sé que hay media barranca y mucha gente en este momento apoyándome, de verdad, les agradezco en el alma. De verdad que esto me fortalece mucho todo lo que están haciendo, todo el apoyo, todo el acompañamiento. Igualmente también la policía estaba ahí acompañándome. Y pues que mi hijo recobre vida en su pierna, que salga victorioso de esa clínica, que salga caminando. Es mi mayor anhelo, es un serpiente en mi corazón. Que Dios siga haciendo su obra, que Dios siga manifestándose como hasta ahora lo ha hecho, porque yo no sé qué anoche. Dios estuvo aquí en ese quiofano, estuvo en las manos de esos cirujanos, porque el doctor no nos explica cómo él ha evolucionado tan rápido. Bendito sea Dios, le doy toda la gloria, toda la honra a él.